Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a una cápsula más de Secuni en casa. Yo me llamo Aurora y trabajo con niños de seis años en el área de creatividad. Hoy vamos a hacer un trabajo bien fácil, bien sencillo y además los materiales que vamos a usar también son muy sencillos. Nada más necesitan una hoja. En mi caso yo estoy usando un pedazo de cartoncillo, pero ustedes pueden usar una hoja en blanco. Y vamos a usar plumones. Si no tienen plumones, pueden usar colores, crayolas o lo que tengan en casa para dibujar. Yo estoy usando plumones para que sea más fácil, que ustedes puedan identificar o que vean más claro lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a hacer un dibujo usando letras. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Fíjense que en muchas ocasiones han llegado niños que dicen, es que yo no sé dibujar tal cosa, es que yo no sé dibujar aquello o yo solo sé dibujar casitas con cuadros y triángulos. Ah, bueno, este ejercicio, este juego se trata de explorar, de experimentar en qué podemos convertir las letras. En el caso de hoy vamos a usar las letras de nuestro nombre. Y fíjense, les voy a mostrar. Como les dije hace rato, me llamo Aurora. Voy a poner las letras de mi nombre en toda esta hoja, pero las voy a poner de manera revuelta. No las voy a poner en orden. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner una U, por acá una R, por acá una O, la otra R y la A. Y aquí tengo Aurora. La A, recuerden que como es nombre de persona, nombre propio, pues va con A mayúscula. Ya que tengo mis letras, voy a pensar en qué cosa podría convertir cada una de estas letras. Las voy a transformar. La primera. Se me ocurre que mi primera letra, la letra A, la puedo convertir en un, a ver si adivinan, un cohete. Sí. Entonces, como la primera figura que encontré es del espacio, voy a seguir mi trabajo con ese tema. Podría ser alguna otra cosa, pero bueno, me gusta, me gusta el tema del espacio. Así que sigo observando. Podría seguir con la U. ¿Qué hay en el espacio que tenga forma de U? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Me acabo de acordar que ya dicen que hay marcianos que andan en sus naves. Así que, ahí está. Fíjense. La letra U la convertí en la nave de este marciano. Él anda volando al revés porque así le gusta. Es un marciano medio loco. Tenemos por acá la letra R. Esta letra, ¿saben qué me pareció? Como que parece una plantita, pero ¿qué tendría que hacer una planta en el espacio? Ah, es una planta carnívora. Esta va a ser una planta carnívora y va a ser la planta malvada del espacio. Ahí está la planta carnívora. Ah, la letra O. ¿Qué les parece si la letra O la transformamos en la cabeza? De nuestro astronauta, que además, ¿saben qué? Está bastante asustado porque se dio cuenta que está yendo exactamente justo hacia esa planta. Miren eso. Bueno, ah, pero resulta, miren, nos quedan dos letras. Esta letra R se me acaba de ocurrir que la podemos transformar en una lámpara de rayos X protectora de astronautas. Así que vamos a poner, emite unos rayos y finalmente vamos a hacer una vía láctea, perdón, 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 una galaxia. Vamos a hacer nuestra letra A, la vamos a convertir en una galaxia, nuestra última letra A. Y listo. Ya tenemos nuestra historia usando las letras de nuestro nombre. Pero bueno, para que esto se vea mejor, lo que vamos a hacer es ponerle color a todas las figuras. ¿Qué les parece? Y claro, con un poco más de tiempo también podemos ponerle color al fondo, o sea, a todo lo que está atrás de blanco, todo eso es el fondo y podemos ponerle color. Bien, chicos, pues esto, esto es lo que les quería enseñar. Espero que les haya gustado y ¿qué creen? Pueden hacer algo más. Ya que terminen su dibujo, ya que terminen su dibujo, pueden ir con cualquier persona de su casa y decirles, a ver, ¿qué letras encuentras en este dibujo? Y si la persona encuentra muy rápido las letras, le pueden decir, a ver, ¿qué palabra se forma con las letras que encontraste? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? Además, es un reto. Muy bien, niños, niñas, espero que de verdad hagan esta actividad, la disfruten y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.